Las completativas del buen suceso de la ciudad de Quito fueron las encargadas de confeccionar. El costo de estas se mantiene en reserva. En este taller de las hermanas contemplativas del buen pastor, las religiosas dieron rienda suelta por un mes, a lo que mejor dicen, saben hacer. Se hacen las bandas presidenciales desde el tiempo de García Moreno. Es el primer presidente, incluso es el presidente que trajo a nuestras hermanas del buen pastor desde Canadá. La premura del tiempo fue su peor enemigo. Relatan que una banda presidencial les toma por lo menos 90 días y esta vez no tenían más de 30. Una es trabajar de día y otra de noche. Entonces, eso ha sido lo que ha hecho posible el poder entregar en este momento. En el escudo de la banda presidencial se guardan celosamente reliquias de la Virgen del Quince e Inmaculada, Corazón de Jesús, como de varios santos, entre estos, Hermano Miguel y Mariana de Jesús, para que bendigan el nuevo periodo presidencial, según afirman. En la elaboración de la banda presidencial se utilizaron materiales de Estados Unidos e Italia. De Estados Unidos es el terciopelo y el de Italia es el hilo de oro, que es el briscado, el brillante, el opaco y plateado. El contrato fue efectuado por la Cancillería Ecuatoriana. Este lunes a las 17 horas se entregó la banda. Sobre su costo se prefiere guardar reserva. Por políticas. Siempre se guarda esa reserva. Sí. Nosotros el trabajo lo realizamos en oración, en silencio y contemplación. En una revista se plasman fotografías con las bandas presidenciales que las hermanas contemplativas del Buen Pastor han confeccionado a lo largo de la historia. A más de las bandas, ¿qué otro tipo de trabajos elaboran ustedes? Nosotros elaboramos ornamento para los sacerdotes, alba para los mismos sacerdotes, y también este manto de la Santísima Virgen, escudos para los colegios, las universidades. Informó Héctor Romero. Gracias. Gracias. Gracias.